...y el entretenimiento, vamos a recibir un fuerte aplauso a Moisés Cancel y Dumbo. Buenas tardes, buenas tardes, gracias por estar con nosotros esta tarde compartiendo aquí un ratito. Vamos a cooperar, vamos a cooperar con la causa, ya tú sabes que hoy por ti, mañana por mí. Amazonas Amazonas Mujer Leona Amazonas 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 Amazonas, yo vengo virao, hablando como un pavalado. Amazonas, yo vengo virao, hablando como un pavalado. Y unos se bañan con vieja vegeta, y otros siguen parados. Y unos se bañan con vieja vegeta, y otros siguen parados. Y unos se bañan con vieja vegeta, y otros siguen parados. Y unos se bañan con vieja vegeta, y otros siguen parados. Amazonas, yo vengo virao, hablando como un pavalado. Amazonas, 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 meleones. ¡Ana Campe! ¡Ana Campe!